La 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 Nada nos puede pasar Si tenemos esperanzas Cambiemos un día gris por un mañana soleado Nada nos puede pasar Compartimos la esperanza Trabajo y transparencia Son esas pequeñas cosas Las que cambiarán tu vida Nunca estás solo, somos el camino Para la bulaje, un futuro digno Nunca estás solo, siempre habrá más sueños Somos juventudes, un nuevo momento Siempre estaremos, es lo que se viene Elegí, cambiemos, juntos ganaremos Cada vez somos más los que creemos en un la bulaje mejor Votá, dale, intendente Frente, cambiemos Lista a 500 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.